Convertir las fotografías que realizas durante un viaje en una postal tradicional y que ésta llegue a su destinatario, es lo que permite esta aplicación móvil que han desarrollado desde Granada Paloma y Moon, dos jóvenes emprendedores. Siempre tiene un contenido emocional, porque alguien te la manda porque se acuerda de ti, porque está en algún sitio, porque pasa algo importante. Y por eso era el tema este de ir a las postales. Crear una aplicación de envío de postales que sea tan sencilla como una aplicación de toma de fotografía. A través de Revelar, como se denomina la aplicación, puedes tomar fotografías o usar las que ya tienes en el móvil para crear la postal. El siguiente paso es rellenar la tradicional parte de atrás con el texto que desees, introducir la dirección a la que quieres enviarla y realizar el pago. Un proceso de no más de dos minutos. Me gusta enviar postales y siempre tenía el problema de encontrar un lugar donde comprar los sellos. Entonces, con esta aplicación, además de poder adaptar las imágenes que tú haces con tu móvil, recuperamos una cosa que siempre se estaban perdiendo. Y ya solo hay que esperar a que el destinatario descubra en su buzón que alguien ha querido compartir un momento con él. Hace muchísimo que nadie me manda una postal y poder ver la imagen y todo, es que estas cosas ya no se hacen. Vuelve a una sensación que hacía mucho que no tenía. Sobre todo yo creo esta generación, que hemos llegado a enviar postales y a recibirla, pero en un momento dimos el salto a lo digital y perdimos unas sensaciones que nosotros habíamos tenido. La aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos iOS en español, inglés, coreano y alemán. Gracias. 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 Gracias.